José Bretón, el padre de los dos niños desaparecidos en Córdoba hace ocho meses, está dispuesto a un careo con su exmujer, Ruth Ortiz, mientras que el abogado de la defensa pedirá de nuevo la próxima semana la libertad para su cliente después de presentar la prueba del contraperitaje para defender que Ruth y José llegaron al parque Cruz Conde. Simplemente porque él sigue defendiendo su inocencia a capa y espada. En un primer momento está más tranquilo, cree que la libertad es inminente, ve que pasa el tiempo y que no la consigue y ya llega un momento donde se desespera y su conducta no es la misma como hace siete meses. Para Sánchez de Puerta el autor de procesamiento tiene acusaciones tan fuertes que deben ser demostradas como que Bretón estuvo cerca de un mes planeando la desaparición de sus hijos. El cliente dice que son suposiciones del juez, porque el señor juez instructor en una parte del auto está diciendo que los niños están muertos y en otra parte del auto está diciendo que a los niños hubo una tercera persona que conyugó a su desaparición. En este sentido, reprocha que el juez haya dictado auto sin esperar el contrainforme a la prueba de la Universidad de Valencia que avala el 98% que Ruth y José no llegaron al parque y apunta que es la primera vez en su carrera que tras un auto se siguen practicando pruebas. Me extraña muchísimo, siguiendo las vías de nuestra ley de enjuiciamiento criminal, que después de un auto de procesamiento se sigan practicando pruebas. Sánchez de Puerta prevé que el juicio de diciembre sea duro, pero afirma que tiene ganas de afrontarlo. Antes, concretamente, el 15 de junio, comparecerá el padre de los niños por cuarta vez para repasar los puntos del auto. ¡Gracias!